Buenos días, saludos y bendiciones para toda la gente que nos apoya. Suscríbanse, comenten y dejen su like. Gracias. Vamos a ver qué es lo que ha llegado en la tienda de segunda. Recuerden que todo esto son donaciones que la gente hace. Porque nos encontramos una bonita playera Fendi por tan solo $7.99. Y porque nos encontramos esta bolsa que la tienen por $79.99. Vamos a ver qué más nos encontramos. Vamos a ver esta bolsa en cuánto sale. Esta viene siendo una Michael Kors por tan solo $49.99. Todas las etiquetas tienen este día el 50% de descuento menos la etiqueta blanca. Al parecer esta semana han donado muchas bolsas Michael Kors. Porque aquí tenemos esta otra por tan solo $29.99. Por ahí en la parte de abajo estamos viendo la joyería. Saludos hasta México, Argentina, Colombia, España y Canadá. Por aquí nos encontramos otra bolsa. Esta viene siendo una Michael Kors. Y esta la tienen por $49.99. Lista para el baile. Vamos a ver esta otra. $29.99. Suscríbanse, comenten y dejen su like. Gracias. Vamos a ver qué más nos encontramos en este día. Vamos a ver esta otra bolsa. $7.99. Y por aquí le voy a dar vuelta para que vean el moñito que tiene por aquí en la parte de enfrente. Vamos a pasar a ver las carteras en cuánto salen. Y esta es una Michael Kors. Esta la tienen por $14.99. Etiqueta verde, 50% de descuento. Vamos a ver esta otra. $12.99. Etiqueta verde también. Y esta otra, vamos a ver en cuánto sale. $7.99. Vamos a ver esta otra. Es un Aldo. $7.99. Etiqueta verde también. Y por aquí estamos viendo una Michael Kors. $14.99. Con etiqueta amarilla. Vamos a ver esta otra en un color naranja. Y esta la tienen por tan solo $7.99. Vamos a ver en cuánto sale la ropa para $4.99. Esta la tienen por tan solo $7.99. Vamos a ver en cuánto sale la ropa para hacer deporte. Esta la tienen por tan solo $9.99. Vamos a ver en cuánto sale la ropa para hacer deporte. Otra por $7.99. Otra por $7.99 también. Creo que todas están por $7.99. Y por aquí está esta otra también. $7.99. En diferentes marcas. Diferentes estilos. Vamos a ver en cuánto sale la ropa para hacer deporte. Vamos a ver esta otra también la tienen por $7.99. y porque nos encontramos este short de la marca Valenciaga por tan solo $4.99 y vamos a ver que más encontramos como ya viene el frío vamos a ver las chamarras, esta la tienen por $7.99 vamos a ver esta otra $12.99 y porque nos encontramos esta otra una Armani, esta la tienen por $7.99 vamos a ver que más nos encontramos otra chamarra de la marca Nautica $39.99 vamos a ver esta otra $24.99 y esta traía etiqueta nueva y vamos a ver el calzado para las mujeres estos guaraches salen por $4.99 de la marca Melisa vamos a ver estos otros en cuanto salen son unos Michael Kors $34.99 y porque están otros Melisa estos los tienen por $14.99 todo una gran variedad de zapatos vamos a ver estos otros estos los tienen por $49.99 vamos a ver estos otros $12.99 unos Tori porque hay otros Tori por $14.99 unos Calvin Klein $7.99 vamos a ver estos otros $5.99 vamos a ver estos otros vamos a ver estos otros $5.99 por tan solo $4.99 esta otra pieza la tienen por $2.99 porque estoy viendo esta otra canasta $3.99 y por ahí estoy viendo otra en la parte de atrás vamos a ver en cuanto sale también la tienen por $3.99 vamos a ver esta otra pieza esta la tienen por $2.99 parece un candelero vamos a ver esta otra pieza $4.99 y esta la tienen por $3.99 muy bonitas piezas de cristal que encuentra uno aquí $3.99 esta vamos a ver esta otra en cuanto sale $3.99 y esta $3.99 también y como ya es costumbre me despido con este hermoso cuadro por tan solo $2.99 que dice así lo voy a tratar de simplificar un poco porque está muy largo pero dice así sube hasta que tus sueños se hagan realidad porque nada en la vida que valga la pena es difícil de lograr suscríbete comenta y deja tu like gracias 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 Gracias.